Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presenta Jolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Jolistli, Vida, Conocimiento, Sabiduría. Iniciamos. Bienvenidos a Jolistli, programa de Radio Más. Mi nombre es Tomás Guerrero Briseño, soy investigador del Instituto de Ciencias Básicas de la UB y me acompañan dos personas muy especiales que son estudiantes de la universidad. Los dejo con... Priscila. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Priscila Yanet Ramírez Gracia, soy egresada del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, estoy estudiando la maestría en Química Bioorgánica. Y bueno, yo soy Omar Alberto Hernández Rizo, yo soy egresado de la carrera de Químico-Farmacobiólogo en la región Orizaba, por parte de la Universidad Veracruzana, y estoy estudiando igual la maestría en Química Bioorgánica. Muchas gracias por acompañarme. Yo creo que una de las cosas muy divertidas es la experiencia de los estudiantes, ¿no? O sea, ustedes salieron de una licenciatura, los dos vienen de orígenes, pues, bastante distintos, uno es ingeniero, uno es QFB, y me gustaría mucho saber, pues, ¿qué hacen, no? ¿Qué hacen en nuestro programa de... en este programa de maestría? ¿Qué hacen, qué se dedican, de qué son sus proyectos? Priscila, si quieres compartirnos, ¿qué haces? Yo estoy trabajando con ferrocenilcomarinas, básicamente con moléculas que contienen metales, como el hierro, también con zinc, y también trabajo parte de fotocatálisis, que estas son con luz UV azul, y trabajamos chalcones, que son los productos de nuestro fotocatálisis, y son muy escandalosas, muy bonitas, muy escandalosas, de mucho trabajo, pero la verdad se disfruta mucho. Bueno, y bueno, por escandalosas te refieres como a brillosas, ¿no? Sí, muy brillosas. Lavar el matraz de una chalcona es... es todo un reto, y hay que ser muy cuidadosos también con la chalcona, porque todo resplandece, todo brilla, y sí, son muy escandalosas para mí, yo las veo así, escandalosas. Bueno, yo en mi caso, yo trabajo con cromonas, que son moléculas que, bueno, mi trabajo, mi objetivo estudio es estudiar metalofármacos, o crear posibles moléculas que tengan propiedades anticancerígenas, y bueno, yo hago trabajo con moléculas orgánicas, y lo que hago es moneles metales, para poder tener una actividad, bueno, tener una variante a moléculas ya actuales, como el cisplatino, que ya es un metalofármaco que se encuentra actualmente ocupado para terapias anticancerígenas. Y pues bueno, yo trabajo con zinc, y mis moléculas no son tan escandalosas, como las doyas en tu caso, pero sí son un poco más complicadas, porque a veces, o sea, es como que muy divertido plantearlo en el papel, y decirlo, pero ya a la hora de hacerlo realmente en el laboratorio, a veces es un poco, un poco chocante, o un poco trabajo, o algo laborioso estar ahí, pero es divertido, ¿sabes? Me gusta mucho eso, pese a que es muy, mucho trabajo y todo, creo que estar metido ahí es parte de lo divertido, de estudiar un posgrado, dedicarte a la ciencia, y dar tu vida entera ahí. Pero, pero entonces, o sea, a mí me divierte mucho, defines tú tus moléculas como escandalosas, este, tú te diviertes, o sea, pero a mí me gustaría mucho saber, cómo es el brinco, ¿no? O sea, ustedes entraron en la licenciatura, realmente los dos los conocí cuando eran estudiantes de licenciatura, se titularon, y pum, vale, de repente dicen, ¿y cómo sale la idea de hacer un posgrado, ¿no? O sea, ¿cómo, qué se imaginaron? ¿Cómo cambia la visión de entre lo que se imaginaron y cómo es actualmente? ¿No? Entiendo que ambos resuelven, tratan de resolver problemas, tú tratas, Priscila, tratas de hacer mecanismos de reacción o formas de reactividad en una forma verde, que es con luz, tú, Albert, tratas de resolver problemas. Priscila, dinos, más o menos tú, ¿cómo, cómo, cómo concibes lo que te estoy platicando? Pues, la idea de un posgrado surgió de, yo llegué al Instituto de Ciencias Básicas a realizar mis residencias profesionales, profesionales y veía cómo todos trabajaban y me gustaba, pues, sí es muy diferente, en parte porque yo vengo de una ingeniería. Entonces yo lo veía y todo así como que, entonces yo lo veía y todo así como que, qué maravilloso, cómo se les ocurre todas estas cosas, impresionada, y poco a poco le fui agarrando como que más el amor, porque incluso cuando terminé mis residencias yo iba al laboratorio y hace falta ayuda en algo, me gustaría aprender algo, ¿no? Entonces es esa curiosidad y ahí dije, no, yo, yo quiero ser parte de esto, yo quiero aprender, yo quiero saber qué es lo que están haciendo ellos y dije, no, sí, yo, yo quiero seguir formándome, seguir aprendiendo, conocer otras cosas y fue que decidí hacer el, el posgrado. Además que tenemos una tradición, la tradición de los patitos y yo veía esos patos y decía, yo quiero el mío y es, sí, es una tradición muy bonita que tienen ahí en, en el laboratorio el doctor, que cuando llega alguien que va a realizar una tesis, un posgrado, le pone un patito y le pone su nombre y los ponemos en, en el rotavapor que es un, que tiene un baño de, de agua y los ponen ahí a flotar mientras estás trabajando y es algo muy curioso, y es algo muy bonito y muy bonito. Y yo lo veía y yo dije, yo quiero ser parte de este equipo, yo quiero mi patito aquí, yo quiero aprender, yo quiero saber qué estamos haciendo y fue que decidí hacer el posgrado. Albert. A mí es muy diferente porque casualmente mi, bueno, mi área como químico, farmacobiólogo, yo sí llevo un área de especialidad en química y realmente mi amor por la química surgió cuando yo entré a la carrera de QFB. casualmente yo entré a QFB no por el área química, porque estuvo, podía escoger ingeniería química, pero yo dije, ay no, no quiero química, la odiaba, bueno, no la odiaba, pero como la evitaba. Pero entré a QFB porque quería la parte biológica, siempre me gustó la farmacología y todo ese tipo de cosas. Y entonces cuando entré a la carrera lo primero que ves es química, porque pues es lo básico de todo. Y ahí encontré que realmente me gustaba mucho la química y me enamoré. Y ya luego, bueno, yo vino la pandemia, yo quería hacer mi tesis y no podía hacerlo, en Orizaba se cerraron todos los laboratorios, pero había unos pocos laboratorios que estaban trabajando y en esos que estaban trabajando estaba el del doctor Tomás. Entonces él abrió una convocatoria, yo me metí y me aceptó y me vine aquí a estudiar, a hacer mi tesis aquí en licenciatura. Y me gustó mucho estar aquí metido trabajando en el laboratorio, aprendiendo. Realmente lo que tú ves en licenciatura no es nada lo que comparas en el laboratorio, lo que ya aplicas realmente los conocimientos. A veces en una universidad sí aprendes todo, pero no los aplicas ya, ya cuando tú estás trabajando realmente en tu tesis y en tu proyecto. Entonces eso me gustó muchísimo. Y luego el crear nuevas moléculas que sean como una terapia o que puedan ser un fármaco o tengan actividad farmacológica, se me hizo muy interesante. Entonces realmente yo me quedé aquí. Bueno, después de la tradición del pato se inauguró conmigo, también fue bonito. Pero realmente lo que me gustó aquí principalmente fue eso y la convivencia, porque creo que entre todos somos como un equipo y cuando surge un problema todos trabajamos entre todos, a todos nos apoyamos, todos estamos juntos y siempre salimos adelante. O sea, siempre estamos, si alguien tiene un problema, todos corremos, todos así como que hay que apoyarnos. Y esa travesía de equipo es lo que me animó a estar en el laboratorio principalmente y luego en el posgrado aprender la ciencia, o sea, estudiar y todo esto también me gustó muchísimo y fue porque decidí estar en el posgrado. Es muy bonito esta parte, ¿no? O sea, llevar a los estudiantes de la mano e ir creciendo, ¿no? Yo he visto a Albert crecer y cambiar y pues sí, sí, totalmente otra persona desde que entró, ¿no? O sea, las habilidades que desarrollan y todo esto. Ahora, ¿qué onda con el, qué piensan del reto de hacer ciencia? O sea, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué sienten de hacer ciencia? Sí ya dijeron que se divierten mucho, que es un reto la utilidad de lo que están haciendo, ¿no? Pero, ¿cómo ven? O sea, ¿qué aspiran después o cuál es la visión? ¿Qué va a pasar con todo esto cuando acaben su maestría? ¿Lo han visto? ¿Lo han vislumbrado? ¿O todavía no lo tienen muy, muy claro? Bueno, en mi caso yo ya lo empiezo a ver porque ya estoy casi a un paso de salir. Ya estoy regresado. Sí me gusta mucho la ciencia. Creo que es una área que me gusta muchísimo. Bueno, evocándome a mí en mi caso, yo desde que era niño siempre me gustó mucho esto de la ciencia. Me acuerdo que cuando era niño, luego en Día de Reyes o cosas así, pedí a mis papás que me regalaran juegos de mi alegría, de laboratorio, cosas así. Entonces yo desde niño siempre, siempre me vi trabajando en un laboratorio con bata. Me acuerdo que siempre, lo primero que dije fue que quería estudiar medicina. Pero bueno, después vi que, vi una factura realmente y vi que no era lo mío porque me dio mucho vasco y dije, creo que hoy no voy a estar. Pero me gustan mucho los laboratorios, entonces visualizarme, bueno, estoy en un proceso de formación académica. O sea, si me quisiera ser un investigador. Sé que es un proceso complicado, que a veces tiene sus altas y sus altibajos, pero creo que en toda la vida tiene sus altas y altibajos, siempre todo es así. Y sí me gustaría dedicarme a la investigación. Tal vez ahorita, digamos que estoy a punto de terminar, sería prepararme para un doctorado y seguir tratando de investigar más cosas. Y seguir, si mi proyecto termina aquí, tal vez continuar con mi proyecto más adelante. Pero pues creo que es una buena alternativa. Solo que sí es complicado, creo que tienes que dar toda tu vida ahí. Porque lo veo con todos los doctores que estudian. Pero a todos nos gusta y creo que es parte de esto. A fin de cuentas, es un balance, ¿no? Porque sí es cierto que pasamos muchas horas ahí en el laboratorio. Pero, por ejemplo, yo veo que ustedes han logrado más o menos equilibrar. O sea, tú vas a la Tlacná seguido, ¿no? Todos los veo que tienen sus gustos y sus aficiones. A veces lo interesante es que se va convirtiendo en una casa de laboratorio, ¿no? En algún punto, no, pues hay que poner un refri y luego hay que poner un horno y luego ya vivimos ahí. Una cama. Por supuesto, eso dicen, pero eso sí no va a ocurrir, por supuesto, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves, Pris? Pues, sí, es sorprendente porque al principio, cuando yo iba a postularme para el posgrado, pues en mi familia así como que, pues te lo vas a llevar más tranquilo, vas a estar más tiempo aquí. Y yo, ay, papá, ay, mamá, ¿cómo te explico? Y realmente empiezas a pasar, bueno, claro que depende de cada grupo de trabajo, ¿no? Pero empiezas a pasar mucho tiempo ahí y vas llevando tus cositas de tu casa, ¿no? Dije, bueno, voy a llevar mis utensilios de cocina, mis cosas para el lunch. Ah, este recipiente está muy bonito para mis espátulas. Y vas armando tu kit ahí en el laboratorio. Las palomitas. Las palomitas, claro que sí. Entonces vas armando tu kit de supervivencia y disfrutas mucho. Y aparte es, este, toda esa retroalimentación porque llega nuestro momento de comida y ya nos sentamos. ¿Y cómo te fue con tal reacción? No, pues bien. O no, me fue mal. ¿Sabes qué? Voy a modificarle esto. Voy a optimizar esto. Entonces es, es mucho de enriquecimiento. O sea, cada quien aporta algo y es maravilloso ver las experiencias de cada quien. Y la verdad está, es, es muy bonito. También requieren, pues, mucho tiempo, mucha paciencia. Y seguir adelante. O sea, porque sí es un reto, la verdad. Sí, llega un punto que a principios de, de semestre está uno tranquilo, relajado y todos. ¿Cómo te fue hoy? Y va terminando el semestre y ya estás así como que ya, por favor. Pero, pues, con esa satisfacción. Por supuesto. Y yo, yo creo que es, es algo muy bonito porque además veo que ustedes se hacen partícipes en la formación de los chavos. Si se fijan es muy normal. Cuando ustedes llegan los chicos del TEC, llegan tesistas nuevos, que además llegan de cualquier cantidad de licenciaturas con química. Pues, ¿qué hacemos? Normalmente ustedes apoyan mucho en la formación de estos, ¿no? Entonces van como que participando en este círculo de generar recursos humanos. Donde ustedes a lo mejor de forma directa en realidad no tienen la responsabilidad. Sin embargo, se les va involucrando. Yo creo que enseñarles ayuda mucho, ¿no? Todos aquí ustedes han tenido que enseñarle a chicos más jóvenes una técnica, una reacción, una columna. Ahí Albert luego tuvo a los chicos del TEC de esta generación y pues van empezando, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a Albert y a Priscila que nos compartieron algo así como crónicas desde el posgrado, ¿no? Entonces, pues, no, a mí no me queda mucho más que invitarlos a conocer ciencias básicas, acercarse a los programas de maestría en ciencia dura de la Veracruzana. Y doy muchísimas gracias a Radio Más por habernos dado este espacio. Yolizli, al doctor Centeno de la Dirección General de Investigaciones, a la doctora Gladys Yáñez de la DGI y, pues, el apoyo a toda la Universidad de Veracruzana en su conjunto, a nuestro director, el doctor Tobar, y a Radio Más y a Josué de la Fraga, productor de Radio Más por este espacio. Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presentó Yolizli, divulgación de la ciencia, generación del conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y creación por el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad. Yolizli. Vida, conocimiento, sabiduría. Yolizli.